Amigos de lo que pasó, continuamos con las entrevistas desde el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Leury García, Sibaeño. Ábranos, Leury, de esta serie ya ahora igualada a dos partidos. Muy bien, gracias a Dios. Como todos vieron, empezamos perdiendo dos juegos, pero vinimos de abajo y estamos aquí empatados de nuevo. Y nada, seguir trabajando y ver que pueda pasar. ¿El momento lo tienen ustedes? El momento, lo decide Dios, que ellos tienen buen equipo, nosotros también estamos jugando muy bien. Y nada, vamos a ver que pase esta noche. Todo se reduce a un 5-3. Ustedes con las dos últimas victorias, luego de una racha de ocho derrotas, piensan que el equipo ya enrumbó, llegaron a ganar nueve juegos en línea. ¿Podrían hacer lo mismo y ganar cinco y coronarse campeones? Sí, sí, claro, todo es posible, todo es posible. Pero no podemos confiar y seguir trabajando en equipo, en unión. Yo creo que ese es el punto clave para nosotros ser campeones. ¿Cuál es el punto fuerte de ustedes? Ahora mismo el punto fuerte, como todos saben, tanto el picheo como el basteo, no puedo decir específicamente. Pero el punto es trabajar en unión y yo creo que eso no va a llegar a conseguir campeonato. Han habido algunos conatos de pleito en el terreno. ¿Piensan que las cosas pueden llegar a mayores? No, no, ya hemos hablado con nosotros el equipo, bueno, con el equipo contrario, y ya las cosas están resueltas, yo no creo que eso vaya a pasar de ahí. ¿En el terreno es una cosa y en las gradas es otra? ¿Un mensaje a la afición? Nada, que a los fanáticos no vean eso como un pleito, es simplemente un juego. Son cosas que pasan y nada, que nos sigan apoyando como hasta ahora nos han estado haciendo. Gracias a Leury García por estar con nosotros aquí en la capacitación. Te agradecemos tu tiempo y pa'lante. También, muchas gracias. Amigo, nosotros continuamos, nosotros continuamos con lo que es... Continuamos con las entrevistas desde el estadio de Telo Vargas. Recuerden que esta entrevista llega a ustedes gracias a Centro Hierro Rafa. Tradición en hierros en todo el Cibao. Santiago, San Francisco y Puerto Plata. Centro Hierro Rafa. Maxine Modas, haz que tu imagen no tenga límites en la San Luis número 40 con el 809-276-9557. Maxine Modas. M&N es reconstrucción de motores y mecánica en general. El maestro manga a la cabeza M&N en la Domingo Bermúdez, detrás de la Gran Arena del Cibao. Continuamos desde el Telo Vargas, lo que pasó hoy.